Hey! Hello! Hello everyone! This is Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. I hope all of you are fine at home. Hola a todos y bienvenidos una vez más a una nueva clase de nuestro curso inglés paso a paso. Si quieres aprender inglés paso a paso desde el principio, desde cero, has llegado al lugar correcto. Te saluda tu teacher Jessica de Easy English TV y aquí estamos brindándote la lección número 3 de nuestro curso gratuito. Lesson 3. Lesson 3. Vowels en English. Vowels en English. La lección 3 de nuestro curso se titula Vowels en English. Las vocales en inglés. Probablemente estés pensando, Jessica, pero qué tema tan fácil. Yo ya sé las vocales. Te sorprenderías de la cantidad de cosas que vas a aprender el día de hoy. Así que no te muevas de allí. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde nos estás viendo. ¿Desde dónde ves esta transmisión? Coloca en los comentarios I am from Peru. I am from Mexico. I am from Guatemala. I am from Panama. I am from Costa Rica. I am from Ecuador. Ok. Coméntanos tu país en la caja de comentarios. Yes. Excellent. Now, let's start. Look at here. Vowels. Vowels means vocales. Así es. Al igual que en español, en inglés también tenemos cinco vocales. Ellas son A, E, I, O, U. ¿Verdad? En español. Y en inglés probablemente ya sepas tú cuáles son las cinco vocales. A, I, 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 O, U. Una vez más. A, I, 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 O, U. Probablemente hasta allí no haya ningún problema y todos ustedes ya sepan la pronunciación correcta de estas vocales. Entonces, A, I, 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 O, U. La última. Una vez más. A, I, 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 O, U. Excellent. Pero, ahí no queda todo. Si pensabas que solamente consiste en aprender estos cinco vocales en inglés, te equivocas. Resulta que en inglés hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Cada vocal tiene un sonido corto y un sonido largo. Ahora sí que las cosas se van poniendo un poquito más difícil porque no basta con aprender A, I, 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 O, U. No basta con ello. Sino que tienes que saber que a veces estas vocales van a sonar de esta forma. Y en otras oportunidades van a tener otro tipo de sonido totalmente distinto. Ah, eso se le llama el sonido corto y el sonido largo de las vocales. Ok, well, it's time to start. Veamos. Long vowel sounds. Long vowel sounds. Comenzaremos por los sonidos largos de las vocales. This is easy. Esto es fácil porque es como lo habíamos estudiado previamente. Long A is pronounced A. As in late. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el sonido largo de la vocal A, sonido largo, es como la conocemos del alfabeto en inglés. A, A, por ejemplo, en la palabra late, late, late. Mate, mate, ok. Late, mate. ¿Cómo suena? La A suena como EY. Y suena como EY porque ese es el sonido largo. Vamos ahora con la E. Long I. Pronouns I. As in EAT. EAT. Meet. Meet. Así es. El sonido largo de la E es como la I del español, ¿verdad? Un poco extraño, pero así es. La E suena como la I del español en sonido largo. EAT. Meet. Y ya está. Next. Long I. Pronouns I. As in bite. Bite. La I suena como I. I. Bite. Kite. Kite. Probablemente ahí estés pensando, esto está muy fácil. Entonces, si yo aprendo EY. I. I. Ya sé pronunciar todas las palabras que tengan estas vocales. No aún, ¿ok? Pero es importante que primero sepas que long vowel sounds son EY, I, I. Y también, por supuesto, OU. Long OU pronouns OU. As in OATS. OATS. ELVOU. ELVOU. OU. OU. Así es. La O suena como OU. OATS. ELVOU. Long U. Pronouns as U. As in. La U se pronuncia como una U. U. NEWT. NEWT. UNIVERSITY. UNIVERSITY. NUEVAMENTE. NEWT. NEWT. UNIVERSITY. UNIVERSITY. Que acabamos de ver entonces que las vocales con sonido largo suenan tal cual suenan en el abecedario, en el alfabeto. Es decir, vocales con sonido largo en inglés son EY, I, I, O, U. EY, I, O, U. Pero probablemente eso ya lo sabías, ¿verdad? Ahora viene lo nuevo, lo diferente. Vamos a aprender el otro grupo de vocales. ¿Cómo así, Jessica? ¿Hay cinco vocales más? En realidad son las mismas, chicos. Pero van a sonar diferente. Completamente diferente al sonido anterior. A ellos se le llama SHORE vowel sounds. Es decir, sonidos cortos de las vocales. Así como estudiamos los sonidos largos, también hay sonidos cortos. ¿Ok? Comenzamos. SHORE here. SHORE A is pronounced as UH. ¿Ok? For example, apple, apple. Tú en muchas oportunidades te podrás dar cuenta, bueno, si eres lo suficientemente observador, que en este caso manzana en inglés tiene la letra A, la vocal A, ¿verdad? Y algunos por ahí querrán decir, ah, ya, pero la A se dice EY. Entonces será EYPOL. No, chicos, para nada. ¿Por qué? Porque esto es un sonido corto. Y al ser un sonido corto, no suena como EY, sino suena como UH. Un poquito similar al español, ¿verdad? UH. Apple. Mad. Mad. ¿You see? Apple. Apple. Mad. 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 ¿Qué te quiero decir con esto? Que así como se pronunciaban algunas palabras como EY, cuando tenían la A, también van a haber otro grupo de palabras que se pronuncian con el sonido corto. Con UH. Apple. Mad. Next. ¡Hey! Espera, espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Easy English TV. Es muy fácil. Solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes tres segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con estudiante plata, lograrás obtener todo nuestro material por tan solo ocho soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Sure, E is pronounced as E. For example, elephant. Elephant. ¿Cómo pronunciamos? Como la E del español, ¿verdad? El sonido corto de la E es similar al español. Elephant. Elephant. Pan. Pan. Ah, entonces ya estamos dándonos cuenta que el sonido corto de la E en inglés es similar al del español. Elephant. Pan. Next. Short I. Pronounced as E. ¿Ok? As in. En set. En set. Pan. Pan. Así es, chicos. La I con sonido corto se pronuncia también algo similar a la del español. En set. En set. Pan. Pan. Now, short O pronounced as A. For example, octopus. Octopus. Daj. Daj. Así es. La O en inglés con el sonido corto es pronunciada entre una O ligera y una A. Octopus. Octopus. Daj. Daj. Next. Short U. Pronounced as A. A. Like. Umbrella. Umbrella. Pawn. Pawn. Así es. La U también tiene el sonido corto. Y al tener el sonido corto se pronuncia algo similar a una A. No igual, pero similar. Miren. Umbrella. Umbrella. Pawn. Pawn. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los sonidos cortos. ¿Cómo son los sonidos cortos? Los sonidos cortos son A, E, E, A, A. ¿Ok? Yes. Pero no te preocupes si aún lo ves algo complicado. Te voy a explicar más detenidamente a continuación. Look. Lone vowel sounds. Este de acá es un pequeño cuadro resumen de lo que son las vocales con sonido largo. Sonido largo. Allí tienen la letra, el símbolo fonético y algún ejemplo. Bien. En cuanto a la letra, ya sabemos que son cinco vocales. ¿Ok? Tanto para sonido corto como sonido largo. En inglés solo existen cinco vocales. Lo que cambia son los sonidos. Muy bien, chicos. En el caso de sonidos largos, ¿cómo suenan? Ah, suenan igual que en el alfabeto del inglés. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué les parece una vez más? Veamos algunos ejemplos. EY, pronunciación. EY, pronunciación. Cake. EY, pronunciación. Beat. Beat. AI, pronunciación. Sight. Sight. O, pronunciación. Goat. 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 You, pronunciación. Mute. Mute. Entonces, no se olviden. EY, I, OU. Si ya tienen esa parte completamente manejada, regálenos un like en esta clase para saber que me están comprendiendo todo. Excelente. Muy bien, chicos. Pero ahora, veamos el otro grupo de sonidos. Es decir, Shore Vowel Sounds. Quizás esto sea algo nuevo para ustedes. Quizás no lo sabían. Bueno, estos son los sonidos cortos de las vocales en inglés. Como pueden ver, acá tienen la letra, el símbolo fonético y un ejemplo. Muy bien. En cuanto a la letra, como les digo, son las mismas vocales. ¿Cierto? Pero ahora, les cuento que suena un poquito como el español. Es decir, el sonido corto es algo similar a lo mismo que nosotros decimos en cuanto a A. Por ejemplo, O. O. Un poquito más abierto, pero muy similar. Y un ejemplo de ello podría ser can. Can. A. Pronunciación can. E. Suena también muy similar a la E del español en sonido corto. E. E. Pronunciación bet. Bet. I. I. También similar al español. Sit. Sit. O. Ah, pero la O es un poquito distinta. Suena algo asemejada a la A. ¿Ok? For example, un ejemplo con la pronunciación got. Got. Y en cuanto a la U, también tiene un sonido similar a la A. Por ejemplo, top, top. Veamos una vez más, ¿ok? A. E. I. A. A. ¿Ok? Entonces los sonidos cortos quedarían de esta forma. A. Can. E. Bet. I. Sit. O. A. Got. U. En este caso también como A. Top. Top. ¿Ves que son diferente? No es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ya estás aprendiendo que algunas palabras tienen sonido de vocal largo. Y algunas otras tienen el sonido de vocal corto. Entonces, vamos a verlos. Miren, acá tenemos. E. I. Con sonido largo. Y con sonido corto. A. Con sonido largo. I. I. Y con sonido corto. E. Con sonido largo. A. I. Con sonido corto. I. Con sonido largo. O. Con sonido corto. A. Con sonido largo. I. Con sonido corto. A. ¿Ok? Entonces, ello es muy importante que aprendamos y que memoricemos. Para ya no confundirnos más, ¿verdad? All right. Excellent. Pero probablemente te estés preguntando, Jessica, pero ¿y ahora? Ya sé que hay sonidos cortos. Ya sé que hay sonidos largos. Ya sé que hay sonidos largos. Que hay sonidos cortos. Y me parece interesante, pero ¿cómo los identifico? ¿Cómo sé cuándo usarlos? ¿O qué reglas debo seguir? Muy fácil. Vamos a analizar las reglas. Aprendamos las reglas de las vocales en cuanto a su pronunciación. Thirds. Primero, si la palabra termina en una E, después de la consonante, la E es muda y se pronuncia la vocal que le precede con el sonido largo. ¿Cómo así? Vamos a comprenderlo con este ejemplo. Acá tenemos al verbo comió. En pasado, bueno, en presente se dice it, pero en pasado se dice ate. Eid. Eid significa comió. Él comió, ella comió. ¿Ok? Eid. Eid. ¿Qué me dice la primera regla? Ahora, si la palabra termina en una E y antes de la E hay una consonante, por lo general esta E es muda. Y a la vocal que le antecede, la vamos a pronunciar con el sonido largo. ¿Se acuerdan del sonido largo de la A? Eid. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos? Eid. 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 Excellent. Veamos. Sonido largo. Eid. ¿Cómo sería? Recuerden que la E del final es muda. ¿Por qué es muda? Porque delante hay una consonante. Y, por lo tanto, la regla nos dice que esa vocal que le precede va a sonar con sonido largo. ¿Cómo sería entonces la pronunciación? Face. 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 Mate. Mate. Game. Game. Cake. Cake. Entonces, ¿quedó clara la primera regla? Si tengo una E al final precedida por una consonante, la E será muda. No la voy a pronunciar. Y la vocal que se encontraba delante va a tener el sonido largo. Face. Mate. Game. Cake. Excellent. Like. Un like para todos ustedes y un like para esta transmisión también. ¿Ok? Excellent. Next. Sonido largo en la letra E. Es decir, y... Recuerden que seguimos con la misma regla. La E del final es muda. Y pronunciamos con el sonido abierto la vocal que le precede. Es decir, athlete. 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 Compete. Compete. Concrete. Concrete. Delete. Delete. Compete. Compete. Como pueden ver, en este caso no pronunciamos la E del final. Pero la E que está intermedia, allí sí la vamos a pronunciar y con el sonido largo. Athlete. Athlete. Compete. Compete. Concrete. Delete. Concrete. Delete. Delete. Excellent. Seguimos entonces con la I y su sonido largo que sería ahí. Recuerda que la E del final no va a sonar. Es muda. Drive. 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 Life. 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 Fire. Fire. Time. Time. Nuevamente. Drive. Drive. Life. Life. Fire. Fire. Time. Time. Excellent. Good job. Let's continue with letter O. Seguimos con la O. Y ahí tenemos. Bone. Bone. Coat. Coat. Glove. Glove. Note. Note. Una vez más. El sonido largo de la O. El sonido largo de la O recuerda que es como O. Y recuerda que en este caso la E del final es muda porque está precedida de una consonante. Bone. Bone. Coat. Coat. Globe. Globe. Note. Note. Excellent. Next. Sonido largo de la O. ¿Recuerdas el sonido largo de la O? You. You. Tenemos. Cute. Cute. Cube. Cube. Use. Use. Mute. Mute. Una vez más. Cute. Cute. Cube. Cube. Use. 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 Mute. Mute. Como puedes ver, la regla se cumple en todas las palabras que acabamos de ver. Es decir, todas aquellas palabras que terminan en E, la E va a ser muda siempre y cuando la consonante anterior, siempre y cuando haya una consonante anterior. Y si hay una vocal antes de ello, esa vocal va a tener el sonido largo. Excellent. Han hecho un buen trabajo, chicos. Muy bien hasta ahora. Ok, si les viene gustando esta explicación, no olviden regalarme un like y les agradecería muchísimo si comparten. Un beso para todos y seguimos. Ahora, chicos, es muy importante que tengan en cuenta todas estas reglas, pero la I al final de la palabra es muda. Ya lo dijimos. Pero esa E, o en inglés, I, tiene un propósito, porque sin la E, la pronunciación de la palabra cambia totalmente, al igual que el significado. Veamos lo que pasa si en estas palabras que hemos visto eliminamos la E muda, la E del final. Cambia totalmente el significado y la pronunciación. ¿Por qué? Porque la regla es E al final y antes de la E una consonante. Mira. Mate. Mate. Si elimino la E, sonaría como mad. Mad. Entonces, no es lo mismo. No es que, ah, ya, la E es muda, la elimino. No se puede, ¿ok? Piet. Piet. Piet, que es la abreviación de Peter, ¿no? O Pedro. Piet. 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 Wine. Wine. Win. Win. Note. Note. Not. Not. Cute. Cute. Cut. Cut. ¿Qué pudieron notar? Así es. Así es. Cuando la E está al final de estas palabras, es muda y pronunciamos la vocal anterior con el sonido largo. Pero si no estuviese esa E, todo ello va a ser pronunciado con el sonido corto. Mate. Mate. Pete. Pit. Wine. Wind. Note. Not. Cute. Cut. Entonces, que no les se dejen engañar, porque la E es muda, no vayan a decir que no tiene importancia. Claro que la tiene. Cambia totalmente el significado de las palabras y su pronunciación también. Así que, siempre hay que escribirla. ¿Ok? No te la vayas a comer porque es muda. Impossible. Ok, guys. Let's continue. Seguimos entonces. Ok. Let's continue with the second rule. Continuamos con la segunda regla. Regla número dos. Si la palabra o sílaba consiste de una vocal antes de una consonante, como en la palabra at, o antes de dos consonantes, como en la palabra and, la vocal tiene el sonido corto. ¿Cómo así? Tenemos acá, como ustedes pueden ver, chicos, dos palabras diferentes. Son at y es and. En este caso, si es que nosotros tenemos una consonante y delante de esta consonante una vocal, o dos consonantes y una vocal anterior, pues vamos a tener que hacer el sonido corto. ¿Recuerdan el sonido corto? A, E, I, A, A. ¿Ok? Esos sonidos los vamos a hacer. Vamos a entenderlo mejor con algunos ejemplos. Sonido corto. A más una consonante. Por ejemplo, acá no vas a decir Kate, sino vas a decir caught, caught. ¿Y por qué vas a hacer el sonido corto de la A? Porque luego de esta vocal hay una consonante. Caught, caught. Hat, hot. Glat, glat, glat. Hum, hum. Una vez más. Caught, caught. Hot, hot. Glat, glat. Hum, hum. Recuerda que en este caso todas estas palabras están finalizando con una consonante. Delante de la consonante tenemos la vocal de sonido corto. Pero además, recuerda que no solamente puede ser con una consonante, sino puede ser que termine con dos consonantes la palabra y en ese caso también es sonido corto. Tenemos, por ejemplo, ant, ant. Back, back. Bath, bath. Hand, hand. Una vez más. Ant, ant. Back, back. Bath, bath. Hand, hand. Todas estas palabras con sonido corto. ¿Por qué? Porque están finalizando en dos consonantes juntas. Next. El sonido corto más una consonante. En el caso de la E. ¿Recuerdas el sonido corto de la E? Igual que la de español, ¿verdad? E, E. Beat, beat. Beg, beat. Read, read. Pin, pin. Una vez más. Beat, beat. Beg, beat. Read, read. Pin. Pin, pin. Sonido corto porque están finalizando en una consonante. ¿Ok? No olvidemos. Ahora, podemos hacer lo mismo con sonido corto de la E más dos consonantes. Lent, lent. Neck, neck. Rent, rent. Send, send. Una vez más. Lent. Lent. Neck, neck. Rent, rent. Send, send. Excellent. Next. Sonido corto de la I más una consonante. Beg, big. Sit, sit. Trip, trip. Quit, quit. Una vez más. Beg, big. Sit, sit. Trip, trip. Quit, quit. Sonido corto porque están terminando en consonante. Sonido corto de la I más dos consonantes. ¿Ok? Termina en dos consonantes juntas. Entonces pronunciamos como wind, wind. Wind, wind. Print, print, print. Stick, stick. Trick, trick. Una vez más. Wind, wind. Print, print. Stick, stick. Trick, trick. Excellent. Now, sonido corto de la O más una consonante. ¿Cómo sonará? ¿Cómo? Un poquito asemejalo a la A. No mucho, pero un poquito. ¿Ok? Got, got. Hot, hot. Sun, sun. Pot, pot. Una vez más. Got, got. Hot, hot. Sun, sun. Pot, pot. Hot, excellent. Y ahora, sonido corto de la O más dos consonantes. ¿Ok? Sonido corto de la O. Blunt, blunt. Punt, punt. Lock, lock. Rock, rock. Una vez más. Blunt, blunt. Punt, punt. Lock, lock. Rock, rock. Excellent. Sonido corto de la U más una consonante. Recuerda que la U suena un poquito similar a la A del español. En sonido corto. Bach, Bach. Cup, cup. Not, not. Rung, rung. Una vez más. Bach, Bach. Cup, cup. Not, not. Rung, rung. Excellent. Now, sonido corto de la U más dos consonantes. Dumb, dumb. Dumb, dumb. Luck, luck. Hunt, hunt. Truck, truck. Una vez más. Dumb, dumb. Luck, luck. Luck. Hunt, hunt. Truck, truck. ¿Te gustan estas diapositivas? ¿Te parecen útiles? Estoy segura que sí. Si quieres obtenerlas, recuerda, solo debes unirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV y te llegará todo el material para que puedas imprimirlo. También tienes la opción de convertirte en colaborador en mi página de Facebook y también obtendrás este material. Así que clic en convertirme en colaborador en nuestra página de Facebook o en el canal de YouTube Unirse. Muy bien chicos, seguimos. Aprendamos más reglas. Let's learn the third rule. Rule number three. Regla número tres. Cuando vienen dos vocales juntas, solo se pronuncia la primera. Y la pronunciación va a ser con el sonido largo. Así es, dos vocales juntas, pronuncio la primera vocal y con el sonido largo. ¿Recuerdan el sonido largo? A, I, I, O, U. Excellent. A ver, ahí está. Por ejemplo, si tenemos dos vocales juntas, la O y la A, ¿cómo va a sonar? Solamente vamos a pronunciar la primera vocal. Y va a ser con el sonido largo, es decir, O. Muy bien, comenzamos entonces dos vocales juntas. A ver, comenzamos con la A. Recuerda, el sonido largo de la A es EI. ¿Cómo sería en este caso? Tenemos male, male. Rain, train, train, wait, wait. Una vez más. Male, male. Rain, train, train. Wait, wait. ¿Se cumple la regla, sí o no? Claro que sí. Si tenemos palabras con dos vocales juntas, la primera vocal será pronunciada. La segunda no. Y voy a pronunciar la primera vocal con el sonido largo. Male, rain, train, wait. Next. Dos vocales juntas. Ahora practiquemos con el sonido de la E en inglés. Sonido largo sería I. En este caso, beach. Beach. Eat. Eat. Leaf. Leaf. Meat. Meat. Una vez más. Beach. Beach. Eat. Eat. Leaf. Leaf. Meat. Meat. Tengo dos vocales juntas, pero solamente voy a pronunciar la primera. En este caso, como la primera de ellas es la E, la pronuncio con el sonido largo. Es decir, I. Beach. Eat. Leaf. Meat. Excelente. Next. Dos vocales juntas y ahora practiquemos con la I, que en inglés suena como I, en sonido largo. Die. Die. Flies. Flies. Pie. Pie. Tie. Tie. Una vez más. Die. 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 Flies. Flies. Pie. Pie. Tie. Tie. Excellent. Dos vocales juntas, ahora practiquemos con el sonido largo de la O, es decir, O. Boat. Boat. Coat. Coat. Loat. 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 Soap. Soap. Una vez más. Boat. Boat. Coat. Coat. Loat. Loat. Soap. Soap. Excellent. Y ahora practiquemos dos vocales juntas con el sonido largo de la U. El sonido largo de la U. El sonido largo de la U es como U. Entonces sería argue, 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 continue, 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 rescue, rescue, Tuesday, Tuesday. Una vez más. Argue. 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 Continue, 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 rescue, 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 Tuesday, Tuesday. Recuerda que si te gustan todas estas diapositivas puedes obtenerla convirtiéndote en colaborador de mi página de Facebook o uniéndote a mi canal de YouTube y con ello obtendrás todo este material para que lo imprimas y para que practiques en casa. Let's continue. Continuemos. For rule. Cuando una palabra o sílaba termina en una sola vocal se pronuncia esa vocal con el sonido largo. Esta es la cuarta regla de las que estamos aprendiendo el día de hoy en cuanto a pronunciación de vocales. Muy bien, entonces tenemos una palabra. Solamente tiene una vocal. En este caso vamos a pronunciarla con el sonido largo. Es decir, go, go, sonido largo. Comenzamos entonces. Hi, hi. Ven que tiene solamente una vocal. Cuando tiene una sola vocal la pronuncio con el sonido largo. Hi, hi. He, he. So, so. ¿Se cumple la regla? Claro que sí. Cuando tenemos palabras que tengan una sola vocal, esta vocal va a ser pronunciada con su sonido largo. A, E, I, O, U. Veamos. Hi, hi. He, he. So, so. Una vez más. Hi, hi. Hi, hi. He, he. So, so. Excelente. Good job. Claps for you. Like for you and like for me. Un like para ustedes y un like para mí. Muy bien, chicos. Espero que esté quedando todo súper claro. Remember, all these rules have exceptions, but it is very useful to know them, since it serves as a guide to know the correct pronunciation of words. Así es. Recuerda que todas estas reglas tienen excepciones. Es decir, no porque te aprendas todas estas reglas que te acabo de enseñar, vas a saber pronunciar absolutamente todas las palabras en inglés. Claro que no, siempre hay excepciones y es importante que ellos tengas en cuenta para que no te confíes. Pero es muy útil saber estas reglas, ya que nos sirve como guía para la pronunciación correcta de las palabras. Y sobre todo, es importante que las tengas claras desde el inicio. Así, no te creas falsas ideas o falsas expectativas en cuanto a la pronunciación de algunas palabras. Te recomiendo, si es que no pudiste captar todas las reglas, veas nuevamente el video y puedas tomar nota. O si eres miembro del canal y ya tienes nuestro material impreso, pues simplemente ir resaltando los puntos más importantes y también escribiendo tus propios ejemplos. Ya que es ello lo que te ayudará realmente a comprender mejor el tema. Resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. Durante la sesión de hoy, hemos aprendido las vocales y sus sonidos. Cada vocal tiene un sonido corto y un sonido largo. Los sonidos largos de las vocales son Los sonidos cortos de las vocales son Esos son los sonidos cortos y los sonidos largos. Los sonidos largos y los sonidos cortos. Vamos a resumir una vez más, pero esta vez solo en inglés. ¿Ok? Vamos a sumar lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. Durante la sesión de hoy, hemos aprendido los vocales y sus sonidos. Cada vocales tiene un sonido corto y un sonido largo. El sonido corto y un 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 sonido corto. Así es chicos, muy buen trabajo, pero para corroborar realmente que me hayan comprendido el tema quiero que me dejen sus ejemplos en la caja de comentarios diciéndome ejemplos con short vowel sounds y long vowel sounds es decir, cuando sean sonidos cortos y sonidos largos yo les estaré revisando y respondiendo a uno por uno así que espero tus comentarios en mi canal de YouTube para revisarte ¿Ok? Gracias por ver Muchísimas gracias por ver la clase del día de hoy que la hemos hecho súper completa recuerda que este es un curso paso a paso y cada día aprendemos algo nuevo suscríbete a nuestro canal de YouTube Easy English TV para que no te pierdas de ninguna clase no olvides activar la campana de notificaciones y por supuesto síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales canal de YouTube, página de Facebook, cuenta de Instagram y cuenta de TikTok de esta manera estarás al tanto de nuestros cursos y además no te perderás nada, ningún material así que para estar al tanto síguenos por todas las redes donde nos encuentras como Easy English TV no olvides regalar like a esta transmisión y compartirla con alguien que quiera aprender inglés Bueno, eso es todo por hoy Nos vemos en la próxima vez Adiós, adiós Adiós ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte ¡Es gratis! Además, síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y TikTok en todas las redes como Easy English TV y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!